Hola, soy Henry, y les voy a hablar de la extraña relación entre el diluvio universal y la Atlántida. Quédense que les va a gustar mucho. Dicen que el nombre de tal sitio es por el gigante Atlas, o quizás por la Atlántida. Bueno, veremos y quédense aquí conmigo. Den una mirada a esta franja que está en el océano Atlántico. Es la que conocemos como el desgarro de Atlántico, cuyo nombre significa es la puerta antigua. Este fenómeno se originó por lo que le llaman el diluvio universal, o lo que es la separación entre el continente americano y el continente africano. En tiempos muy remotos, en esta zona había un inmenso río que se llamaba el Urioro, que aún perdura. Ya que en África todavía hay un río que se llama Río de Oro. Y en América la denominación de Amazon significa el río de la madre, diciendo que había una famosa mujer por ahí. Esta era una franja de tierra que se extendía a unos 400 metros, pero había zonas que se extendía por kilómetros. Hace aproximadamente unos 12.000 años la luna colisionó contra la tierra, en la zona que son las montañas rocayosas. Desencadenando la separación de dichos continentes. Transformando en lo que hoy conocemos con lo que es América. Y esta se volvió una región olvidada de la historia. Y sobre todo un mar innavegable. Hay un texto egipcio que nos habla de este tema y dice lo siguiente. Cuya traducción sería. Este meteorito es la luna. Al llegar sobre la tierra chocó sobre lo que son las altas crestas de lo que es el occidente de Arabia. Un lugar de muchas piedras. Es decir, un peñasco de enormes piedras. Después, a una configuración de un valle en forma de cuchara, se elevó. Dejando caer el desplazamiento exactamente lo que era la cava. Un trozo exacto de lo que era parte de una de sus montañas. Y volvió a caer en lo que vendría a ser violentamente en el macizo de Agarra. En lo que es en el centro del Sahara. Evidentemente, se volvió a levantar y chocó contra unas colinas en lo que viene a ser Estados Unidos. Cuyas tierras en ese tiempo estaban más cerca a lo que viene a ser África. Y de la presente Europa en la actualidad. Dando otras dos vueltas a la tierra, se dirigió hacia el cielo. Con el fin de situarse a una nueva posición. Listo para el segundo y definitivo golpe. De estos tres golpes, siempre son tres. Sucedió lo siguiente en la tierra o se formó lo siguiente en la tierra. El estrecho de Hormuz, el desierto de Tacla Macan. Los de Persia y Arabia. Pues la luna está en un estando incandesciente, más o menos de 4000 grados. Por esa razón, se haya cubierto de polvo actualmente la luna. De la cual, derritieron la mayor parte de las rocas. Quemaron los bosques y vegetaciones. Secaron los lagos y los ríos. Mataron a grandes animales y bastantes gente. Se produjo la quebradura de terreno formando lo que viene a ser el lago Tiberiades. El mal muerto y el golfo de Acap. El ensanchamiento del mal rojo. El estrecho de Baal. El estrecho de Bat el Mandet. El de Giraltar y el paso de Calais. Apareció el gran desierto de arena. Tierras duras y secas del Sahara. A causa de la operación de los lagos. Antaño de grandes extensiones. Y lleno de plantas acuáticas. Las ciudades se convirtieron en polvo. Toda vegetación donde los humanos cazaban o hacían lo que tenían que hacer quedó destruida. Y lo más importante. La separación del enorme continente americano. De las actuales costas de Mauritania. Senegal. Costa de Marfil. Camerún. Para no citar todas las costas ribereñas de África. Como dicha región medía más o menos 400 metros. Por esa razón se llamaba Atlantica o Atlantico. En la zona que viene a ser América del Norte. Que estaba muy muy cerca a Europa. Empezaron a aparecer zonas desérticas. Por dicho golpe lunar. La línea de Ecuador cambió de derrotero. Y su acontecimiento hizo que la parte de Siberia. Y la parte del Atlántico. Se separaran. Y fueran a zonas más frías. Antes eran totalmente tropicales. Ciudades importantes como Sacaramari o el Duradu. Quedaron totalmente tapadas por dicho golpe lunar. Así como en la ciudad de Manaus. Los continentes o grandes islas. Como Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Se desplazaron a considerable distancia. Se debe considerar entonces. Que toda obra o vida. O formación humana. Fue desaparecida después de ese golpe. Dicho destrozo. Ocupó unos 700 kilómetros. Donde no quedó absolutamente nada. Es por eso que desaparecieron muchos animales. De gran tamaño. En lo que es el continente. Africano, americano y demás. Es por dicho golpe. Un continente que no fue tan destruido. Fue el continente africano. Por más que pasó por ahí. La luna. Ya que se mantuvo vivo. Por ejemplo el elefante. El globo lunar dio. Tres vueltas sobre su eje. Y se puso en la posición actual. En la que va a esperar. El siguiente golpe lunar. El día de el juicio. Sin más que decir. Espero que le den la campanita. Y que se suscriban. Espero que les haya servido esta información. Redondeando. Lo que ya sabemos casi. Todos los que estamos vestidos en los veres. Pero esto es para la gente nueva. Que va llegando. Sin más que decir. Muchas gracias. Destruila. Ya está a la venta. Pueden encontrarle el link. Abajo. En los comentarios. También pueden ingresar a la página. Patreon.com. Gora Henry. Le dan clic. A tienda. Y luego le dan clic. A la sección del libro. Luego le dan a comprar. Y si en el procedimiento automáticamente. La plataforma les venderá el libro. También salió a la venta. El formato físico. Les dejo el teléfono. De Ulises Balboa. Más conocido ahora como Eliseo. Para que se comunique con el día WhatsApp. Y les haga alcanzar. El formato físico. Recuerden que este libro. Ayuda a Michelle. Y a mí. A seguir con esta investigación. Sobre los veres y los payos. Muchas gracias. Gracias.